Hoy el fútbol argentino amanece con una mala noticia y tiene que ver con que la FIFA le dio por ganado a Chile el partido pendiente por la mala inclusión de un jugador de Bolivia y esto hace que la tabla de posiciones lo pone a Chile arriba de Argentina, hoy la selección está fuera de la clasificación directa al Mundial y podría convocar Bausa a Mauro Icardi, esto también futbolísticamente ya se cae de maduro pero la cuestión es extra futbolística vamos a ver que sucede con Bausa si es que convoca a Icardi para la doble fecha Argentina frente a Brasil y Colombia en las clasificatorias esto será a fines de este mes y ya que hablamos del fútbol internacional también va a ser convocado a Lario, otra vez vuelve al equipo el delantero de River Plate ¡Suscríbete al canal!